Acá estamos en la Uruguayada 2017, acá tenemos de este lado, van a ver, a ver, vamos a dar vuelta así, la gente del consulado, acá Cossus, gracias, gracias Diego por estar acompañando ahí nos vamos yendo para que vean todos los puestos de comida que tenemos aquí, todo comido uruguayas, ya tenemos alfacores, tenemos los carros de comida, facturas, hacemos una recorrida rápida. Acá tenemos de empanada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!